Y nuevamente tu ritmo de Adrián Tu recuerdo que día a día me hace llorar Es una herida que no deja de sangrar Es una herida que no deja de sanar Ni siquiera fuiste mi primer amor Pero te amo como nunca supe amar Y no sé por qué te amo más Cuando trato de olvidarte te amo más Ni el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Un saludo para ti, Mermejo De corazón Para ti, Orán y Tartagal El recuerdo de tu amor me tiene mal Tu recuerdo que día a día me hace llorar Es una herida que no deja de sangrar Es una herida que no deja de sanar Ni siquiera fuiste mi primer amor Pero te amo como nunca supe amar Y no sé por qué te amo más Cuando trato de olvidarte te amo más Ni el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Ni el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Baila la chica de Perico Agrega el agua Tu acera el agua Es una cárcel, una cárcel tu amor